hola amigos cómo están yo soy modric y volvemos a un nuevo unboxing esta vez con el monitor gamer atención ahí de la marca samsung el cfg 70 curvo de 24 pulgadas así que vamos a verlo bien empezamos como como es habitual mostrando la caja bastante robusta en la que vino con tiene un diseño ahí no como si fuera un juego y tiene todas las características es curvo tiene tecnología cuánto un dot que ahora lo vamos a aplicar de 144 ejercicios a lo importante y con un milisegundo de respuesta ahí estamos abriendo estamos sacando el panel como pueden ver ahí ya se nota la curvatura ahí lo estamos mostrando mejor la verdad que que bastante bien pasamos a mostrar los accesorios las partes no de este monitor el brazo del el brazo del monitor la base ese es otro es un marco chico que va sobre el brazo del monitor y tenemos una caja con accesorios abrimos la caja dentro de la caja tenemos un cable displayport que la verdad que se agradece que ya viene incluido un cable hdmi recordemos que para correr a 144 ejercicios el displayport es el que funciona ahí tenemos un soporte también por si queremos colocarlo en la pared sin necesidad de la base y en la corriente no también tenemos un manual de usuario y acá tenemos las características de este monitor como resaltan los colores con la tecnología quantum dot que es una tecnología que resalta más los rojos los negros la nueva tecnología de samsung de los paneles de samsung la verdad es que no tenía una cámara mejor como para poder para poder mostrarlo bien el monitor pero pero bueno vamos a decir un par de características más también que que vale la pena recalcar quizás para los más rebuscados no los que buscan el punto específico por ejemplo tenemos una curvatura de 1800 si no me equivoco después que tenemos también tenemos la tecnología de amd free sync que ya saben cómo es esto la amd free sync es como que aumenta un poco más lo que sería el rendimiento no sobre sobre lo sobre el monitor de este es el de 24 pulgadas de full hd 1080p pero también tenemos la versión de 27 pulgadas entonces pues tenemos bueno un milisegundo de respuesta como estamos viendo en el vídeo 144 hercios ya lo habíamos dicho con con el cable display port asegúrense de que esté conectado al display port porque de otra manera no estaríamos alcanzando la tasa de refresco más alta no después que otra cosa ahí tenemos también el menú abajo atrás de detrás de la pantalla tenemos como si fuera un un analógico no de un joystick donde podemos regular diferentes optimizar diferentes parámetros ya sea si estamos jugando a fps a juegos de rol no sé modo cine también también podemos dejar los preseteados también podemos apretar solamente una tecla y ya queda no queda todo seteado la manera en la que nosotros queremos ver el juego que estamos jugando después tenemos en cuanto a estética la verdad que está bastante bien es muy podría decirse clásico no tiene no es no se ve como esos monitores gamers los de 144 hercios que estéticamente de afuera son como muy llamativos tienen colores muy fuertes no este este es gris la verdad que es gris todo gris con una base la base eso sí punto para recalcar el que no tiene espacio en el escritorio se le va a complicar porque porque tenemos la base que es bastante grande y el brazo el brazo que podemos donde podemos mover el monitor la base de abajo no se puede mover el primer brazo que sale de la base no es movible así que vamos a necesitar un buen espacio en nuestro escritorio y de última bueno lo colocamos con él no con el soporte que nos viene la caja para tenerlo para tenerlo en la pared pero la verdad que estoy muy contento es eso sí es un viaje de ida lo siento con 24 hercios la tasa de refresco todo o sea comparado a mi viejo monitor que es un samsung también de 22 pulgadas a 60 hercios se nota se nota mucho la diferencia se nota mucho es como que no lo peor es que por más vídeos que estemos viendo por más informados que estemos nunca vamos a poder apreciar realmente lo que se siente cuando lo vemos con nuestros propios ojos porque es esto porque claramente yo te puedo estar mostrando un vídeo a 144 hercios pero bueno lo estás viendo desde tu monitor que está a 60 hercios entonces no no lo vas a poder ver hasta que lo tengas no con tu con tus propios ojos es increíble el juegos como overwatch el overwatch va fluidísimo juegos sobre todo para por los milisegundos de respuesta en los esports por ejemplo cc go también por ejemplo en player on battlegrounds todo lo que tiene que ver con shooters la en la la data la data que que nos llega a nosotros es mucho más es mucho más rápido con un milisegundo de respuesta que el resto de jugadores vamos a estar con con ventaja en ese sentido así que así que bueno la verdad que lo pude lo pude comprar tenía ganas de hacer rato de tenerlo así que ahora ya en el escritorio ya tengo el viejo monitor de 22 pulgadas a mi derecha para controlar todo el stream todo la todo el obs para cuando estoy grabando vídeos como ahora y el monitor principal que es este de 24 pulgadas que la verdad que estoy muy contento y que les digo que no no es necesario el de 27 creo que no es para mí es demasiado aparte creo que es la medida justa para la curvatura de un monitor no porque cuando nosotros tenemos un monitor muy grande y curvo tenemos que hacer esto tenemos que estar girando el cuello todo el tiempo para para llegar a las a las esquinas no del monitor por de tan de tan grande que es y considerando la distancia que nosotros estamos usando en el mundo de gamer me parece un poco un poco mucho no un poco mucho así que así bueno ahí le mostré un par de fotos de cómo de cómo había quedado y y bueno espero que les haya gustado este unboxing si te gustó no olvides de darle a like de compartir el video de suscribirte y nos vemos la próxima chau y